Lo mira, se rasca la oreja... Están espesos están. ¿A quién se lo dices? Sí, que pienso en alta a veces. Que nada, que hemos venido a este campo a empezar la poda. Ya hemos llevado unos cuantos días podando cerezos. Solo que he empezado por el secano, que siempre me gusta podarlos antes. Y hoy hemos venido aquí, que este campo es bastante bueno. Se rega y están siempre muy vigorosos. Y me he puesto aquí en esta fila. Y no, que están espesos están. No es difícil de podar, ni mucho menos. El cerezo se poda fácil. Pero están vigorosos y hay que darles un poquitín. Además tienen muchísimas yemas de flor. Tienen muchísima muestra, es una buena señal. Venga, pues coge ya las tijeras. Me pongo las gafas porque voy a utilizar la motosierra. Porque normalmente, cuando vienes a árboles jóvenes y demás... Pues con la tijera eléctrica, en el caso de podar frutales... ...y con este serrón de mano... ...y te sale una rama gorda... ...que ahora os demuestro que esto corta como una cuchilla. ¿Es mejor que las tijeras para estas cosas? Esto, vamos, esto se utiliza muchísimo... ...que es un serrón de mano para cosas de estas. Vienes aquí y yo, ¿por qué voy a cortarla de abajo entera? Pero yo voy con mi tijera y esto metido en el bolsillo... ...y digo, mira, que quiero darle salida al árbol por este lado. Pues cojo y empiezo a cortar por aquí. No llevo la motosierra, que es más incómodo para meterlo. Ya sabemos lo que hacemos con cada herramienta. Solo que estos árboles necesitan de maquinaria más contundente. Hacia un lado, lleva guía, o sea, corta cuando te lo traes tú. Hacia allí, no corta. Solamente guía. Y el corte lo hace hacia nosotros, hacia el interior. ¿Veis? Corta muy bien y corta rápido. Esto hace muy buena faena por los interiores. Porque hace un corte limpio también y es cómodo de utilizar. Pero cuando es así por fuera, me gusta más con la maquinaria pesada. A ver. Este le hemos quitado dos ramas y ya se le nota. Esta la quitaremos también. Aquí hay que tener cuidado con la goma de riego. Porque... Pues eso, que como te la comas con la motosierra, la tienes que cambiar. Esto lo cortaremos con la tijera. A ver si aquí tengo alguna más. Y esta, ¿o qué? Sí, esta y otra. Este estaba demasiado abierto antes. Le habíamos dejado mucho a carga estos años y esta parte del campo es bastante buena y se había puesto demasiado de vigoroso. Entonces le quitamos las ramas, que para mí están demasiado abiertas y le da mucho el sol durante el verano a la madera y a la cereza. Y ahora ya tenemos el árbol un poquitín más vertical y con la tijera lo vamos a dejar más bonito. ¡Niquelado! Lo intentaremos, lo intentaremos por nuestro bien y el de la fruta. Lo que hago es quitar todos los tallos que van hacia el centro porque eso no nos interesan. Y estas ramas, que estas son buenas, estas ramas horizontales pegadas a la rama principal son muy buenas para echar cerezas pero no las podemos dejar tan largas. Les pegamos un recorte contundente para que no tengan demasiada carga, más esta variedad carga mucho y le hagan de un buen tamaño. Aquí durante unos años no se echará buena cereza. Lo estás dejando pelado. No, no está pelado, no. Ya está. Está pelado respecto, pero es que este está salvaje. Vamos a comparar. Claro, pero si no pasa nada este cerezo tendrá 20 kilos o 25 de cerezas buenas y esto no hay quien lo coja. La verdad es que el cambio es drástico pero luego este volverá a crecer este año, nos tirará brotes pero que no hace falta más. Suficiente.